Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, por el 318 aniversario de la Fundación de Hermosillo se realizará la edición número 18 del Festival del Pitic que contará con 1200 artistas internacionales y más de 900 artistas sonorenses, destacó la directora del Instituto Municipal de Cultura y Arte, IMCA, Margarita Ibarra Torres. El Festival del Pitic se llevará a cabo del 24 al 29 de mayo donde se ofrecerán diversos números artísticos como danza, actos circenses, exposiciones, conferencias, presentaciones de libros así como interpretaciones musicales. En este marco pues nos permitimos dar a conocer la programación del Festival Internacional del Pitic que justo es la celebración de este aniversario, 318 años de la fundación de nuestro querido Hermosillo y pues sí, Ya estamos listos para celebrar el Festival número 18 y el centro histórico es el punto de reunión, el centro de la ciudad donde reuniremos a más de 1200 artistas provenientes de 12 países, destacó. Eventos gratuitos y Barra Torres destacó que los espectáculos que se ofrecerán durante la edición del Festival del Pitic son completamente gratuitos y para toda la familia, habrá 29 foros para todo tipo de gustos. Cabe destacar que el recurso total para la realización de este festival fue de 11,7 millones de pesos. Video de Jesús Ballesteros para Expreso Web, EXPMJNDAWMY, 2018 Calificar la nota, 0 Rating, Yo Expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.